Police Wars Si me va a dejar no me estoy dando excusas Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me digan Si me va a dejar no me estoy dando excusas Si eso se lava y se usa Eso se lava y se usa Y si me va a dejar no me digan Un par de días te la haré y en donde te llamaré Sola en la calle caminando A gente ve que está grande Lo que decida y decida que manate tu piquete Y ahora te llamando otra vez Y a mi no me estoy llamando Cerra el pañal en la vista esperando Y a mi no me estoy llamando Y aunque tú no estés ya yo sigo ¿Cuántos cuándo va a pasar? Mi Rusia, mi Oxfam, la llora nacional Yo no soy Rusia ni Osur, mi amor Pero igual te quiero apuntar Sola en el cabaqueo Y cuando quieres más que me mande el mensaje Pa' que la p*** si le cuente que la taquen Pa' tus amigos que le encantirse de maquen Y tú que te dale Quiero ni probar bien Tengo la receta que no saben Tengo lo que el cuerpo le cae Tengo la puerta a la manchica si la chan Dicen que hay que hacerla que van a traerla Que no son pachatas Yo hago ni te cobro Te lo hago de onda Te lo hago por nada Más caro no poder tenerte aquí Cuatro patas Sienta el pure de patas Junior de 10 Tri characters Hijas de Makrie Tengo un eje de boca Así que me despejo Tramando pal otro lado como un semece Quiso el cat rush Hago tres pp Perché пон le p aboard con la tepe Fiz P труд el fund en laту Focant låje como este c*** Showzymain Que yo la botabocas pa' fa' ch' y cuaye Lo dejo sin trabajo, quedan fa' con los calles Yo estoy en la de empresario, me casé en la calle, boy Que se pegue, tu reté, tu reté, deté Que se rique, complicado, costa mucho estrés Pongo cúnica, te toca, así que me despe Me mando pa'l otro lado como el DMT Me dejando la cola, me dejando la cola Me dejando la cola, me dejando la cola Me dejando la cola, ella anda sola, sola Tan pichy pa' que te botó la bola Uh, canto de un poco que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera ahora Buenas noches, señora Uy, que anda sola, sola Tan pichy pa' que te botó la bola Uh, canto de un poco que me explotó la chola Y aquí vaya como si fuera ahora Buenas noches, señora Juan Matisse No, 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 bebesita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué pasó el poter me de encima de mi? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque no se pierda, mami Me quedes con tonda La razón en ella se le va a dar Que esto es verdad pa' jugar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ella es buena pero le gustan lo malo Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra madre con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora, confiéseme pa' darle viso y enterrarlo ahora, que yo la puedo defender a usted si me colabora, le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora, confiéseme pa' darle viso y enterrarlo ahora, que yo la puedo defender a usted si me colabora, le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Mi amor, avísame si acaso te incomoda, pa' reventarme y que sepa que no está sola, yo te hablo claro, yo no veo con pistola, pero tengo el respeto de lo que hay controlando. Hermosa mami, dime por qué llora, que haría mi señora, ella le da lo mismo en un crucero que una llora, cuando en este color en la palpa no crea llora, mujer como tú no la desea, ella añora, dile que tú tienes pa' que o, si pone purión y bolsa yo le prendo la camara como cuando parqueo, le gusta el maleanteo, dice que la están buscando porque mata la liga, yo se lo trajo a ese bandido que le hizo, dígame por qué llora, confiéseme pa' darle viso y enterrarlo ahora, aunque yo la puedo defender a usted si me colabora, le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Todo lo que dije, no me importa cuándo, me mira con esa maldad, no ve que a mí no me asusta, que yo se disgusta, si vos me venís a buscar, sabe que no, tu beso me deja la tentación, nadie más, así que yo, sienta esta química tensión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con sus amigas Con sus amigas